Han pasado tres días desde el devastador aluvión que azotó a la ciudad de Quito, una luz que dejó 26 fallecidos, 5 desaparecidos y 53 heridos. Uno de ellos es Steven Pazmiño, de 26 años, quien afirma que volvió a nacer hace poco más de dos días. Los cortes, magulladuras y contusiones en su rostro dan cuenta de la fragilidad de la vida ante la fuerza de un aluvión que se llevó a una veintena de sus amigos en la cancha del barrio La Comuna de la capital ecuatoriana. Su padre, Marcelo Pazmiño, recuerda esos 30 minutos agónicos en los que no tuvo noticias sobre su hijo. Me metí a buscarlo a mi hijo y no lo encontraba, la desesperación es terrible. Y al meterme ahí a buscar, salí encontrando otros cuerpos, o sea, era terrible. Voluntarios y autoridades trabajan arduamente para despejar el dienso loasal de la cancha, participando en las labores de limpieza y ese escombro. Además de las pérdidas humanas, el fenómeno climático también destrozó infraestructuras y a más de 170 viviendas.